Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Francisco de Venanzi estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela. Al graduarse hizo un posgrado en bioquímica en la Universidad de Yale y regresó a su país. Era el año de 1945. De Venanzi tenía 28 años. Al llegar se involucró en la vida académica universitaria. Una de sus preocupaciones fue la terrible desnutrición que afectaba a la población de escasos recursos y la manera de remediar. También fue sensible ante la situación política del país. Durante la dictadura militar, la universidad fue intervenida. Dos ciento sesenta y siete profesores se pronunciaron y exigieron el respeto a la autonomía. Ante la negativa del gobierno se separaron de sus cargos. De Venanzi fue uno de ellos. En 1958 presidió la comisión universitaria encargada de definir el perfil y orientación de la universidad autónoma y democrática. Elegido rector de la UCB, ese mismo año fue defensor irrestricto de la autonomía. Durante su gestión se inició una importante actualización académica de la universidad. Se crearon nuevas facultades, aumentó el número de profesores y estudiantes y se apoyó el desarrollo de la investigación. Al concluir el rectorado siguió activo como investigador. En la actualidad, la Universidad Central de Venezuela otorga la orden Francisco de Venanzi a sus investigadores más destacados. Y esto no es cuento, es historia.